El último Reto Pain del día ganó SoCien, otra vez, SoCien ganó varios, claro que lo veo, pero, he baneado, pero nos pide, Sebas encuentra el Elden Ring del carro, el Elden Ring del carro, ok. Ok, aviéntate el último mío, no, lo estoy haciendo por orden, así que tendrás que esperar el siguiente stream, que probablemente va a ser lo mismo, va a durar un chorro como este. ¿Acaso esto es un perro? ¿Cómo? ¿Acaso esto es un perro? ¿Acaso esto es un perro? Estoy tan cansado que no entiendo de qué es eso. No hay que entenderlo, solo vivirlo. Ok, quizás es un perro, quién sabe, pero bueno, por el Street, Sebas, ya está el update. Mañana, estoy cansado. Mañana será el stream Street Fighter, hoy Reto Paint. Mañana también Reto Paint, y luego Street Fighter. Bueno, si quieren juego más noche con ustedes, si es que ahí van a estar con Valda aquí a Seas. Pero bueno, Reto Paint. Yo voy a ir, puedo hacer un té, porque tengo mucha seda y vengo. Ok. Ok. Elden Ring del carro. Bienvenido vuelta. Que lore me perdí. Eh... No, nada más anuncié el siguiente Reto Paint. ¡Ah, huevo! Que tengo que dibujarme encontrando el Elden Ring del carro. Hmm. Así que vamos a poner de qué, un carro volteado. Y este... Yo voy a estar así, con pose de Link, cuando encuentra algo. Así con... Así con... Tarararán... Y sobre mi cabeza va a estar el Ring. ¡No! Di demasiado Control-Z. Se atacaban los Control-Z. Esto se ve bien raro. No sé dibujar con perspectiva. Moffs, enséñame a dibujar con perspectiva. Dibujas con unas cajitas y... Les pones rayitas. Ok. Vamos a dibujar con cajitas. Voy a poner rayitas. Ok. Una caja... Creo que la hice mal. No importa. Después tiene sentido. No sé qué estoy haciendo. Ya estoy cansado. Cuatro horas de stream. No me juzguen. Dibujamos una cajita. Dibujamos este rectángulo. Este aquí. Y creo que ya aquí puedo ignorar todo después. No sé. Estoy cansado. No me juzguen. Nadie te juzga más que Lemus. Muy mal. Júzguenme. Lemus. Júzguenme. ¿Cómo voy a derrotar a Kevin si no me juzgan? Lemus se suda. Lemus se fue o qué onda? Creo que fue por agua. Ah. Por algo de beber. No sé. Por una bebida no... No... No esté especificada. O a lo mejor sí. Tengo que ver. Iba a ser T, ¿no? Ah, sí. T. Oh, creo que. T. Mientras sea plática randoms y gente embarrada por mí, que duro lo que sea. Ok. Qué bien que la gente está disfrutando de este contenido. No había visto la Bonafont, güey. A huevo. Es el sponsor del día. Y puse este reto para que me compraran un garrafón y... Pues destruyeron la meta. Que no cuesta tanto un garrafón. Me sorprendió. Gracias por apoyar a... A Monterrey cuando está en apuros. Tengo que entrenar. Tengo que hacerlo como hubo. Tengo que hacer de que chorro mil dibujos al día. Necesito disciplina. ¿Ya vencí esta a Kevin? No, no he vencido a Kevin. No, no he vencido a Kevin. Vencer a Kevin va a tardar mucho. No es fácil vencer a Kevin. Siéntate a Draupile va a ser temática Torneo del Poder. No, enfrentarte a Melina. Primero tienes que... Derrotar a todos los de ese de Inway. Oh, Dios, fuck. Ahí viene Mares. ¿Mares qué? Mares no es nadie. Denme un reto. Ahí viene Hugo. Damn. Está difícil. Kevin el no lo... No, Kevin es este dude de... ¿De Garo? No, ese es el otro Kevin. Kevin... Kevin de Zitatir. Kevin de... ¿Dónde dije que era? Venezuela. Venezuela, sí. Kevin de Venezuela es... Es un oponente muy poderoso. Odio esto. No me gusta. No sé dibujar con perspectiva. Dibuja la base más grande, güey. Está horrible. Odio esto. La cabeza más pequeña. Odio. No. No, ya me rendí. No se rinda, señor. Me rendí con este método, más bien. Lo haré a mi manera. O sea, mal. Es hora de revivir la perspectiva salchicha. La dimensión de la perspectiva salchicha. La perspectiva salchicha es el mejor tutorial que he hecho en toda mi vida. Me han dicho personas que lo usan y les funciona. Déjenme, déjenme les muestro mi tutorial de la perspectiva salchicha. Va a usar la perspectiva salchicha. ¿La perspectiva salchicha? Parece que habla la perspectiva salchicha. He usado varias perspectivas, pero jamás he escuchado de la perspectiva salchicha. ¿Dónde está mi perspectiva salchicha? Ni la encuentro. Aquí está. Les voy a mostrar mi tutorial sobre cómo hacer la perspectiva salchicha. Estuvo un rato afuera y entró de regreso aquí, se vuelve a químico. Aquí está mi tutorial de la perspectiva salchicha. Aquí lo pueden ver. Hace día Lemus aprendió a qué sabe el corte, a qué sabe la música. Paso número uno. Tómenle foto a una salchicha. ¿Tú tomaste la foto? Sí. Paso número dos. Dibujen sobre la salchicha. Está bien modito el cocodrilo. Paso número tres. Borren la salchicha. Y ahí tienen su dibujo perfecto en perspectiva salchicha. Mámalón, güey. Eso lo voy a poner en citatir. Debería haber una parte de los tutoriales. Fuck. No, ¿dónde se fue mi sponsor? Perdí a mi sponsor. Hay un chingo de... Necesito recuperar la perspectiva salchicha. Un chingo de salas en citatir. Y a veces veo que son muchas, pero a veces faltan. Sí, mira. Esto lo puedo poner de que en... En los memes. Es arte. Es arte. Bueno, lo voy a poner en arte. No había visto que Hale ya se compró el Kirby. Es que no quiero... Ah, sí, chido. No quiero que entremos en el dadaísmo. Muy tarde. No, lo voy a poner en off topic. Bueno. Estamos bien dadas todos. Ahí está. Yeah. Ok. Bueno, de vuelta al red of paint. Ya ni sabía qué estoy haciendo. Ah, sí. Estaba en el red of paint, es verdad. Ah, sí. Tengo que dibujar. No, tengo que estar mirando hacia arriba. No, a ver. Tengo que hacerme que más... Más bend. Algo así. I don't know what I'm doing. No, no. ASMR. Los círculos no son figuras geométricas, güey. No. No. No puedo con eso. No sé ni qué significa, pero no puedo con eso. Es nuestro director de carrera. ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Eso dijo? Sí, güey. Eso dijo y se detuvo el mundo cuando lo dijo. Es lo que estaba contando ahorita. Esa fue la primera vez que sentí que el mundo se detuvo. Ah, pero es hermoso con el caption, digo, con el screenshot de Jojo. Así que los círculos no son figuras geométricas. No, aparentemente en España no son figuras geométricas. ¿Es neta eso? ¿Quién dijo eso? Sí, porque es España. Nuestro director de carrera, güey. Bueno, si lo dijo el director de carrera, tiene que ser verdad. 100% no fake. Así es, güey. Yo me vi obligado a buscar si realmente son figuras geométricas porque, pues, me quedé con la duda a ver si había alguna razón. Tenía que saber si era verdad y tal parece si son figuras geométricas. No sé de qué están hablando. Sí, claro que son figuras geométricas. Estábamos hablando de nuestro pasado oscuro, básicamente. Ah, qué mal. Ah, no entiendo eso. No entiendo por qué. ¿A quién se le ocurre decir algo así? A un director de animación, güey. Ah, vaya, con razón. Obvio. Alguien que no estudió matemáticas ni ciencias. O que solo está tonto. Ahí les va. Lo que sí no es una ciencia es la matemática. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque lo único que necesitas para hacer matemáticas es un papel y lápiz. Sí, la matemática no es una ciencia. Haces ciencias con la matemática. Y eso es simplemente un framework. Y eso me lo contó... Esparto en matemáticas. Oh, wow. Detente, cerebrito. Oh, despacio, cerebrito. Es que yo pensé que lo de las figuras... El círculo no es figura geométrica iba a ser algo de ese tipo. No, no, es una historia estúpida de... Some dark truth. De la universidad. Los círculos no son figuras geométricas. Ya no sé qué es esto. Ya no sé qué estás haciendo. Has engañado toda tu vida. La verdad, sí. Eso es un monero. Ya no quiero dibujar. Eso es horrible. Fuck. Estoy tan molesto. ¿Qué cuentan? Además de lo del círculo. Estoy aquí estrenando mi cámara. Haciendo gomplas. Ajá. Yo estoy... Haciendo mi stream de dibujos de Pain. Todo es horrible. Eh, está bien. Terminando mi ring. Mientras me quejo de Kevin. Y sobre cómo lo quiero derrotar. Ah, Kevin. ¿Por qué derrotó a... Ah, ¿qué derrotó a Street Fighter 4? No, esto es después. Ah, ya. Pues dice que te ganan en Street Fighter V. Claro que no. Dice que te ganan todo. Ahorita me ganan en dibujar y por eso lo quiero derrotar. Deberías aplicarle la cachetada de Will Smith. No, es la cachetada más chafa de todo el mundo. Sí, ya sé. Está bien chafa. Tanto escándalo para eso. No sé. Me siento desilusionado viéndolo. Es lo que les decía. Yo solo veo la frase del senador Armstrong, güey. Sí, lo veo. Celebridad. Celebrity, ¿qué era? Celebrity trivia. Spew. Spew celebrity trivia. Qué horror. Ah, mira. Cuando vi algo sobre machismo de esa escena. Yo me quedé, güey. Ya esto es fumar demasiado crack, güey. Es que la gente no tiene que ser hoy en día. La net. La neta, güey. Vivimos en tiempos tan pacíficos que una cachetada en la televisión. Vivimos en una sociedad. Déjame te digo. Sí, hablando de lo del bromas. De hace rato, la conversación que estaban teniendo. Sí. Vivimos en una sociedad en la que una cachetada causa revuelo en los medios. Entonces, Will Smith es el bromas. Iba a ser una broma más culera, pero mejor no la hago. Will Smith es el Elden Ring. Iba a decir que una pelea entre dos negros causa revuelo. Es que también se le hizo bien pinche nefasto que quisieron darle como que tintes fascistas de que... Ah, sí. Estas dos personas negras están peleando por nuestro entretenimiento. Como gente blanca y la verga. Y yo sí. Ay, ya caigo. No, los Oscars no tienen ratings y a nadie les importa. Sí, es lo que yo digo. Sí. Will, golpealo. Le mandaron eso. Golpealo, Will. Necesitamos ratings. Pues yo lo que decía es que sí tiene un chicharito en la oreja. El Will Smith. ¿Qué? Espérame. Estoy entrando, me da lo que... No sé si sea verdad, pero me choqueo. A ver, cuéntalo. Es el necio. Parece que murió Jorge Brake. ¿Qué? ¿Qué es esto? Güey, tiene cáncer el vato. ¿What? No me digas. Sí, güey. Pero, ¿a poco se murió ya, güey? Falleció el historietista mexicano Jorge Brake. No. Hace 27 minutos. No. ¡Bien! ¿Dónde? No. No, nosotros... Sí, sí, acá. No. Sí falleció, güey. Sí falleció, güey. Bienvenido al stream de armar gomplas y hablar de la muerte de Jorge Brake. No. Se supone que nosotros lo íbamos a matar. Ah, el que se quejaba del dude que decía, voy a matarlos a todos. Nunca, nunca le pude recordar que él hizo bucaneros. Hay que llevar. ¿Bucaneros? Nunca le recordamos que hizo bucaneros. ¿Por qué? Me refiero a la memoria. ¿Quién era exactamente Jorge Brake? Jorge Brake es el de Atomics. Meteorix. Ah, Meteorix. Meteorix, que diga. Estás como en cinco... Estás como en cinco chats donde participo y es un tema, Meteorix siempre. Es un meme. Qué mal. El vato hizo los cómics de supercampeones, pero... Piratas. Pero en México... Yo solo tengo dos preguntas. Ese hombre merecía morir y por qué. Mira, mira, mira. Es un artista. Un monero. Un monero hecho y derecho. Cuando hablamos de monero, hablamos de parte de él, ¿no? O sea, este... Tú sabes lo tradicional, ¿no? Este, grooming, vergo, todo lo que tiene que hacer con monero. O sea, es una persona. Como persona, solo conozco cosas turbias. Ah. No. 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 En mi chat hicieron que gastaron puntos. Para que diga Highlight de este mensaje. ¡No! ¡Qué ahorita triste! Pero bueno, el vato hizo... Trabajaba en la editorial Token. Que si se acuerdan, es la que trajo One Piece originalmente a México y varias. Sí, ya la acuerdo. Hizo el cómic de supercampeones en México. Hizo a Tom, Meteorix. 6.0, reprobado, algo así. Así se llamaba. Hizo un chingo de cosas. No, aprobado. Hentai y cosas así. Pero... Pues mira, ahora con la parte de Jorge Brake. Esos cómics van a subir de precio. No creo. No, esos cómics no existen porque los imprimieron en un papel tan culero. Que se desintegraba. Sí, se desintegraba. No debe existir nada de eso. Creo que Jorge Brake no tiene valor. Todo lo de editorial Token lo hacían. O sea, pero está bien. O sea, era como que, ah, vamos a hacer el formato tipo Japón, ¿no? De que imprimen los mangas en papel súper barato porque son casi desechables, ¿no? De que los compras, los lees y los reciclas. O los tiras. Claro. Este... Pero pues fue en la época en la que estaba presiéndose apenas el manga en México y era como que, ah, ¿por qué está tan de mala calidad esto? Ya. Este... Pero bueno, lo... El vato lleva como que estuvo como que estuvo muy activo, yo creo que finales de los noventas, principios del dos mil. Ajá. Salió Twitter y se dedicó a hacer un Chairo 24-7. Tengo que verlo. Y sí, este... Vamos a ver qué dice Twitter. Y nos burlábamos de él todo el tiempo porque hizo una copia barata de One Piece. Sí. Yo solo recuerdo que creo, creo, se peleó con una profemía. No sé por qué me han pulgado eso. Sí, güey. No me acuerdo por qué, güey, pero hubo un tiempo en el que solo posteaba pestes de ese vato. No sé qué pensás sobre esto. Aquí les voy a poner. En la tierra, un monero menos. Y en el cielo, una estrella más. En el cielo. Sí. Y todos lo recordaremos por bucaneros. Sí, bucaneros. Lo recordaremos por esa vez que intentó plagiar One Piece. Ah, me puse en la figura. Lo voy a borrar. Feliz. Eran off topic. ¿Por qué? Qué buena manera para terminar este stream. Chau, ¿sabes lo que iba a decir, güey? Notamos a Jorge Brake. Jorge Brake es que él, Jorge Brake, es parte del Sebas Verso. Oh, no. ¿Por qué? Jamás he visto una foto de Jorge Brake. O sea, eso. Ah, sí. Míralo. ¿Dónde? Soy una playera de Batman. En off topic. Es como un Sebas obeso. Mira, esa es la fusión de Lemus y Sebas, güey. Oh, no. Ese es. No, no. Ese está curseado. No, qué bien que se me dio. ¿Qué decimos? Qué bien. Detuvimos una tragedia. Está pelado ni tiene barba completa. Tiene neckbeard. Odio esto. Eso está curseadísimo. Ya no quiero streamear. Necesito alcohol. Pero, pues, descansa en paz, Jorge Brake. Sí, descansa en paz. Descansa en paz. Supongo. Ah, una foto de gente de Cali. No, 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 no. No necesitaba ver eso. Estoy molesto. Estoy tan molesto como cuando se murió Miura. Tiene como tres monos de él en combate a Monero. Ah, qué mal. Ah, ya la vi. Está de que Meteorix y Katsandra. Ay, no, no, no. Yo crecí con Jorge Brake, honestamente. Yo no, yo ni sabía que existía hasta que... Así lo van a enterrar. Como este. Esta madre de Freak Studio de Genta. Ay, como que... Fue lo primero que encontré buscando Jorge Brake en Twitter. Qué bugrero. Y es algo de Gentile Latino, al parecer. Él hizo esa portada. Parece. Ay, Dios. Aquí se empobre Jorge Brake. Lo más que logró fue salir en Zompadu. Ah, bueno. A ver, chicos, debo salir. Ok, salió. Bye, cuéntenos. Bye, suerte en sus streams. Gracias. Gracias. Va a ir este a... La pérdida. La pérdida de Jorge Brake. Sí. Hace mucho que no ha hablado con mobs. ¿Y yo? Pues qué chido que ya está en este servidor. Sí. Así que el siguiente Dragon Poil va a estar bien chido. Oh, sí. Espero le entré. Bueno, entonces... ¿Qué opinan del fallecimiento del maestro Jorge Brake? ¿El maestro? Estoy enojado porque nunca le pude decir que... Bueno, nunca me pude burlar de que él hizo bucaneros en su cara. Fue otra oportunidad desperdiciada. Como cuando Miura se murió y no pude sacar mi video de por qué Berser que era un asco. Sí, sí, sí. Ya, puedes. No, porque ahora va a parecer como de mal gusto. Ya, ahora que ya se murió Miura voy a criticar Berser. Sí, es que se ve de súper mal gusto ahora. Por eso ya no puedo sacar ese video. ¿Pero por qué no te gusta Berserk? A ver, yo no lo he leído. Porque se pierde toda la trama original de Berserk, básicamente. Hace cuenta, Berserk tiene un reboot de su propio universo dentro de Berserk. Ajá. Y luego también el mismo Miura retconeó, o más bien borró unos arcos que... Bueno, un capítulo que para mí es el mejor capítulo que Berserk ha tenido cuando Griffith conoce a Dios. Ese capítulo lo omitió de lo que es canon en Berserk. Va huevo. Pero te digo, o sea, Berserk antes era que esta fantasía oscura muy original y en un momento como que dice que, ah, ya no sé qué hacer. Voy a rebotear mi universo. ¿Saben qué? Voy a meter de qué monstruos de fantasía genéricos que el mundo conozca. Porque al principio, lo padre de Berserk, bueno, lo que me llama mucho la atención es que era su propia cosa. O sea, como está de que, ah, no, ¿sabes qué? Tenemos goblins, tenemos ogros, tenemos orcos, tenemos el maldito Kelpy. Que ahí es donde yo dije que Berserk se fue para abajo. El buen Kelpy. El buen Kelpy que decide arruinar todo. Y luego también me molestó porque al principio nadie tenía conocimiento de todas estas cosas. Y de la nada se hace de que, este, conocimiento común para todos los personas. Sí, conocimiento general. De que, ah, sí, esos son goblinos, ahí están. Hay un estado siempre de que estos no existían originalmente. Son cosas que no tienen sentido, mira, te lo pongo así. No sé si en Dragon Ball se supone que las esferas del dragón eran conocimiento general. Ajá. Pero dirías, bueno, si las Dragon Ball fueran un conocimiento general, sería un peor tipo One Piece, ¿no? Como que todo el mundo las está buscando. Ajá. Pero no, eso es como que, o sea, muy poca gente sabe o la gente que sabe cree que es leyenda y es como que, pues, es un cuento para niños, ¿no? Ajá. Imagínate que saben que las esferas del dragón existen, todo el mundo, todo el mundo en el planeta sabe que existen y que si las juntas te conceden deseos y que son siete y que se pierden un año luego de que pierden un deseo. Y es como que, ah, sí, todo el mundo es como, ah, sí, las esferas del dragón. Sí, nadie le importa, nadie va atrás de ellos. No es un thread en su mundo, no es algo ni bueno ni malo, es como que... Algo que existe. Ajá, o sea, crea como que al principio te pone cosas como que muy pesadas en el mundo y luego es como que algo bien cotidiano que dices, chinga, como que pierde su, su, este... El... Todo el peso que tenía. Sí, este... Y... Yo estoy de acuerdo, este, parcialmente, porque, pues, a mí me gusta mucho verse, pero... O sea, me encanta de que el arte y todo eso, pero como historia se arruinó. Sí, el vato, el vato la... Ay, quién sabe qué pasó, porque... O sea, quién sabe que sea la historia detrás, porque, pues, también es que hubo un punto en el que se tardaba demasiado tiempo en sacar un update de que años. Yo creo que una vez hubo como siete años, algo así fue, ¿no? Como que no sacó nada una vez. Fue cuando jugó Idol Master, ¿no? Sí, la atribuyen a que jugó Idol Master, pero... O sea, yo creo que el vato, pues, tiene alguna especie de depresión, una chingada así, ¿no? Pero, o sea, tú estás viendo la historia y estás picado y de repente, ah, ¿dónde está lo demás? Ah, no, pues, hace un año que no saca y... Yo creo que se estancó, más que nada. ¡Hunter, Hunter! Como que no supo... No supo cómo continuar. Bueno, pero el de Hunter x Hunter tiene Parkinson, creo. ¿A poco? Sí, su esposo es esta... ¿Cómo se llama la de Sailor Moon? Pero ella misma... No, no sé. ¿Ella dijo que tenía Parkinson o...? Rumiko Takahashi, no, esa es la de... No, esa es la de Rama. Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi. Este, el pedo del vato de Hunter x Hunter es que, pues, todo el mundo le tiró caca, yo incluido, de que por qué no saca cosas de Hunter x Hunter, ¿no? Y de repente se acaba, pues, todos decíamos que, pues, pinche huevón, ¿por qué no saca? Ya mucho tiempo después, el vato no lo había dicho públicamente, pero dice, ah, pues, es que llevo como 10 o 15 años con Parkinson y al Chile ya ni puedo dibujar y, pues, mi esposa es la que me ayuda. Entonces, esta, pues, la morra de Sailor Moon es la que lo ayuda, no ayuda, todavía. No sé, no sé qué es, no sé si ya se acabó, Hunter x Hunter, o se quedó en... No, se quedó en... Se quedó en medio de un arco. En cliffhanger. No, ni siquiera cliffhanger, se quedó en medio de un arco. En medio de una escena, güey. Es porque el vato tuvo un pedo, así que yo creo que como que quedó en coma, güey. Y yo no podía mover las manos, algo así, pero... A la verga. O sea, el pedo del vato de Hunter x Hunter sí está bien cabrón. Sí. Este... Pero, pues, o sea, si uno como lector de que, ah, chinga, pues, ¿dónde está? ¿Qué pasó con esto, no? O de repente es como que baja la calidad o cambia y es como que... O sea, sin contexto, pues, no sabes, ¿no? El Miura nunca decía nada. Además, dejaba de sacar cosas por años. Y luego hacía perro a Gods. El Scooby Gods. Y es de que, what the fuck? No, el Scooby Gods creo que fue algo de un hiatus como de uno o dos años en un cliffhanger. Creo que el Scooby Gods estuvo ok. Me burlé mucho de él, pero... El Scooby Gods fue un shock. Pero sí, estaba, acaba estando ok. ¿El Scooby Gods? Sí, es que hay un... Hay un arco donde se meten a la mente de Casca. Y... Y Gods está ahí, pero la memoria de Gods es de que un perro con tres patas... Debo buscarlo. Pero bueno, ya terminé el... Este... Este dibujo. Así que aquí lo voy a subir al Discord. Y ahí... Y aquí voy a cortar el video. ¿Valeu? ¡Gracias!